Oye, ¿estás seguro de que así como esta fruta no pasará nada? No, no te preocupes, tú confía en mí, es solo una simple fruta, y además, está muy pero muy deliciosa, ya verás. Bueno, te lo preguntaba, ya que me pareció haberla visto antes en un juego, pero si dices que está bien, entonces la comeré. Ah, se me olvidaba, esta fruta tiene un efecto de teletransportación. Espera, ¿qué dijiste? Ah, no puede ser, no puede ser, estoy cayendo de oro, tengo que hacer algo para salir de esta situación, ya sé, aún me queda más de esta fruta. Ay no, Pepe, ¿pero qué es esto? ¿Dónde me vine a meter? No, 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 tengo que salir de aquí. Ay, qué bueno, estoy en un lugar seguro, y eso estuvo demasiado cerca, ah, hola amigos, ya estaban aquí. El día de hoy les voy a contar una historia que me sucedió hace poco, pero vaya que tuvo mucha acción, así que empecemos. Abro hilo cuando una madre con derecho y su hijo, me quisieron quitar a mi perrito, pero no les salió nada bien, y recibieron una cucharada de su propia medicina. Ok, chemsitos, como siempre, primero les tengo que dar algo de contexto. Listo, yo soy de México, y vivo junto a mis padres, a los cuales quiero muchísimo, pero, yo soy la hija única de mi familia, y cuando mis padres se van a trabajar, yo me siento solita. Y sí, tengo a mis amigas, pero ellas también tienen cosas que hacer, y no puedo estar todo el día con ellas, pero tampoco me quedaba de brazos cruzados, no no no, así que le comentaba a mis padres algunas ideas que tenía. Listo mi niña, ya terminamos de hacer tu tarea, ¿tienes alguna pregunta más? Sí, ahora que lo mencionas, quería hacerte una pregunta, mamá, ¿puedo tener un hermanito? ¿Qué qué qué? ¿Pero qué estás diciendo mi niña? Sí, mamita, quiero tener un hermanito, cada vez que salen, me siento sola, y aunque está la niñera, no es lo mismo que cuando ustedes están conmigo, y con un hermano, eso ya no sería problema, vamos, ¿qué dices? Eh, creo que me están llamando del trabajo, y es muy importante. Pero mamá, ¿aún no me respondes? Lo siento, pero hablaremos de esto en otro día. Vaya, mamá estará algo ocupada, creo que mejor iré a hablar con papá. Qué tranquilo ha estado el día, ojalá no tenga que responder preguntas complicadas, ¿pero qué? Hola papá, ¿estás ocupado? No mi niña, ¿qué es lo que deseas? Bueno, hace un rato estaba hablando con mamá, y le dije si podía tener un hermanito, pero justo en ese preciso momento le llamaron del trabajo, qué casualidad ¿verdad? Pero ya que estás libre, te preguntaré lo mismo. Eh, ¿has visto mi celular? Creo que estaba en la mesa. No papá, no lo he visto, pero para qué lo necesitas, ¿puedes responder a mi pregunta sin él? Ah, 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 ¿estás segura de que no lo viste? Yo juraba que lo vi hace un rato aquí. Ah, 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 ¿y ahora qué hago? ¿De qué manera puedo escapar de esta situación incómoda? No, ya que, mejor le cuento la verdad. Bien, hija, vamos a charlar seriamente, toma asiento. Sabía que mi padre no podía evitar responder mi pregunta, así que él me explicó todo lo que esa decisión conllevaba, y la respuesta no fue la que estaba esperando, aunque, no todo fue malo, ya entendí papi, ¿todavía no es el momento de que llegue mi hermanito? Sí mi princesa, todo debe darse a su tiempo, pero no estés triste, sé que te sientes sola cuando vamos al trabajo, sabes que podría animarte, ¿qué te parece si te compro un perrito? ¿Cómo? ¿Lo dices en serio papito? Por supuesto que sí, yo nunca te mentiría con estas cosas. Espera un momento, ¿qué es lo que acabo de escuchar? Yupi, voy a tener un perrito, muchas gracias papito, eres el mejor del mundo, y ahora, iré a mi cuarto, quiero pensar cuál sería el nombre que le pondré, la 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 la. Creo que no es una buena idea que le des un perro, es mucha responsabilidad para ella, y aparte, va a ser todo un desorden en la casa. No te preocupes amor, ya verás que nuestra hija cuidará bien de él, y también le ayudará mucho. Ok cariño, con eso me siento segura. Más tarde ese mismo día, fui con mi papá a un refugio de animales, y ahí vi muchos perritos y gatitos, me los quería llevar a todos, pero no podía, y al final, luego de estar media hora viéndolos, me decidí por un cachorrito que ya tenía como un año de edad. Nos lo llevamos a casa, y al principio le costó un poco adaptarse a su nuevo hogar, pero rápidamente le empezó a gustar todo, y eso me hizo muy feliz. Ahora, haremos un salto de tiempo de una semana, yo me encontraba en un parque cerca de mi casa, ya que les mostraré a mis amigas mi nuevo perrito, obviamente. Antes de salir, les había pedido permiso a mis padres para poder llevarlo, y una vez llegaron mis amigas, se los mostré. Ay pero que hermosura de perrito, me dan ganas de comérmelo a besos. Si, a mi también, me recuerda cuando mi perrita también era pequeñita. Que suerte tienes amiga, yo desde hace tiempo le pedí una mascota a mis padres, pero nuestra situación no nos permite tener una en estos momentos. Nos divertíamos mucho con mi mascota, jugábamos junto a él, nos hacía ir de un lado para el otro, y nos urnábamos para peinarlo, todo estaba yendo excelente, pero, llegó él. Oye tu sirviente, quiero que me cagas una maldeada de chocolate. ¿Con que quieres chocolate? Pues aquí lo vas a tener. Así me gusta, que siempre atiendan a mis necesidades sin... ¡Aaaaaa! ¡Aaaaaa! ¿Pero qué es esa cosa? ¡Ay ay 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 ay! ¿Pero quién estoy? ¿Y dónde soy? ¡Aaaaaa! ¿Ustedes qué están mirando? No se queden aquí paradas, y denme todas las cosas de valor que tengan, ¡pero yaa! ¿Pero qué cosas estás diciendo? Tú, vámonos chicas, no le hagan caso, es uno de esos niños con derecho. No, 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 de aquí no se va nadie sin antes haberme dado sus tosas, ¿me entendieron? Oh, Beethoven, qué bueno que regresaste, ya nos tenemos que ir. Espera un segundo, ese es tu perro. Sí, es mi querido perrito, lo tengo desde... Silencio morra, no me interesa tu historia, pero, te propongo algo, si me das a mi perrito, yo no les quitaré sus tosas por hoy día. ¡Puedes! Es una buena oferta. ¿Pero qué te has creído cagada con derecho? Yo no pienso hacer eso. ¿Qué? Tomo de que no, piénsalo bien, no sabes en lo que te estás metiendo. Cállese, tontito, tú lo que eres es un sinvergüenza, al querer quitarle la mascota a mi amiga con tus manipulaciones baratas. ¿Cómo que sinvergüenza? Yo les estoy ofreciendo un trato, y muchos quisieran estar en su lugar ahora mismo, pero ya que siguen así, me veo obrigado a... Vámonos amigas, no hay que hacerle caso a ese payaso, ya sé, mejor vamos a mi casa, ahí Beethoven puede jugar más tranquilo con nosotras. Sí, es una buena idea. Oigan, les estoy hablando, no me ignoren. Ay, ya se fueron, nooo, porque nadie quiere cacer lo que le digo. Ah, es todo, no permitiré que él las se salgan, son las suyas, voy a llamar a mi mamita, y él las pondrá en su lugar. Después de dejar solo a la mini cagada con derecho, yo me quedé pensando en si él haría algo, ya que yo me veo los videos de Hilo ZC, por cierto, suscríbanse, y dejen su like, sabía que ellos no se rendían, y eso fue lo que pasó. Aquí están mamita, dale su merecido. Con que ustedes son las mocosas que le quitaron su perrito a mi bebé, ahora sí ya valieron madre. Nosotras no hicimos nada señora, todo es una mentira de su hijo. No, amiga. Señora, ¿pero qué le sucede? ¿Por qué hizo eso? ¿Y todavía lo preguntas? Es la última vez que se los diré, denme ese cachorro, y nadie más saldrá lastimado. Amiga, mejor dáselo, no queremos tener más problemas. No, 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 no le daré mi perrito a esa vieja loca, primero tendrá que pasar sobre mi a... Sí, sí, mucho texto, vengase pa' acá perrito, que te voy a llevar con tu nuevo dueño, guajajajaja. Perdí a mi perrito, oh, ¿y ahora quién podrá ayudarme? Vamos, vamos hijo, tenemos que irnos para la casa. Ah, este animal usó me acaba de morder. Pero qué haces mamá, que ya te estapará mi perrito, vuelve aquí. Mira compañero, este es mi perro, se llama princesa, y no muerde. ¿Estás seguro de que tu mascota es tranquila? Me da algo de miel y yo solo verla. Nah, no tienes nada de que temer, mira, la voy a desatar y verás que es muy tranquila, eh, eh, pero a dónde va aaaaaa Mira, al fin atrapea mi cuerita mastota, y esta vez ya no se me estampará Espero que así sea, porque si me vuelve a clavar sus dientes, le voy a dar la madriza de su vida Aaaaaaaaaaaaaaa ¿Para de dónde te permites? ¿No sabes con quién te estás metiendo? Aaaaaaaaaaa Suéltame, me está mareando ¡Aaah! 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 ¡Corre, corre! ¡Aún debe estar cerca esa Karen! ¡WTF! ¿Pero qué es lo que acaba de ocurrir? ¡Aaah! ¡Me duele todo mi hermoso cuerpecito! Recibí una llamada de emergencia, y llegué tan rápido como pude. ¡Guau! ¿Ustedes hicieron todo esto? ¡No señor! Nosotros ni lo hicimos. Más bien, estábamos detrás de ella y su hijo, ya que le había quitado la mascota a mi amiga. Lo dicen en serio, esta es la famosa Karen con derecho, cometió varios delitos, y la buscamos por varios meses, y siempre se nos escapaban, pero ahora ya no podrán hacer más fechorías, pueden irse chicas, yo me encargaré de ella. Felizmente pude encontrar a mi perrito, se encontraba sana y a salvo, y después del suceso del parqué, me enteré de que habían llevado al hospital a la Karen y su hijo, pero no sería la última vez que me enfrentaría a ellos. Si quieren que les cuente esa historia, superemos la meta de 5000 likes, y continuaremos esto con más acción. Y bueno, ¿cuál es la moraleja que aprendimos el día de hoy? Que si alguien te quiere quitar a tu mascota, solo traerle a la princesa, y verás como le darás un merecido, ja 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 ja. Y bueno, antes de irme, solo les pediría que se suscriban, dejen su like, y comenten lo que más les gustó, que estaré respondiendo a los primeros que lo hagan. Y bien chemsitos, con eso dicho, yo me despido, adiós mis panitas. WTF, ¿a dónde se fueron la Karen y su hijo? ¡Gracias! ¡Gracias!